Siete organizaciones sindicales anunciaron la creación del Frente Unificador de Sindicatos Independientes Oaxaqueños y Nacionales, esto para abrogar las reformas estructurales del gobierno federal. Líderes y representantes del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Sección 75, Sindicato Libre de Empleados y Trabajadores del Ayuntamiento de Oaxaca, Sindicato Único de Trabajadores de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad y de Empresas de Préstamo, Sección 58, se solidarizaron con el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca ante la lucha sindical que esté efectuando para la revisión contractual con la máxima casa de estudios. La formación de este frente será la primera acción que realizarán en este 2015, así como protestar contra la criminalización a la protesta social, la cual está llevando a cabo el gobierno federal. Como Frente Unificador de Sindicatos Independientes Oaxaqueños y Nacionales, vamos a estar a la expectativa y nos vamos a reservar el derecho de accionar para que se cumplan todas estas demandas. Desgraciadamente todos hemos sido testigos de que el gobierno, el Estado, deja todo hasta lo último. El Estado no quiere hacer que las demandas de los trabajadores se cumplan tal cual se han estipulado y únicamente quiere darle largas para ver si se rinden, para ver si los trabajadores ya no seguimos en estas demandas. Por su parte, el representante del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca anunció que si las autoridades educativas y estatales no cumplen con los 51 puntos del pliego petitorio 2015, el 1 de febrero podrían emplazar a huelga afectando con ello alrededor de 14 mil alumnos de las diferentes facultades de la UAPJO. Desde esta tribuna entonces, compañeros, hacemos un llamado muy enérgico, tanto al señor rector, licenciado Eduardo Martínez Elmes, como al gobernador constitucional de nuestro Estado, licenciado Gabino Cuevo Montiagudo, para que asuma con responsabilidad, para que dé respuestas claras y concisas al planteamiento que nosotros tenemos, al pliego petitorio que nosotros depositamos ante la Junta Local de Conciliación y Habitraje en tiempo y forma. Nosotros no estamos excedidos en peticiones, nosotros solamente queremos que se cubra y que se cumpla con las violaciones que a nuestro contrato han tenido. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez. ¡Gracias!